Vivid alegres, el Señor está cerca Y nos salvará Valor, no temáis, que el Señor viene ya Y nos salvará, y nos salvará Y nos salvará Vivid alegres, el Señor está cerca Vivid alegres, el Señor está cerca Vivid alegres, el Señor viene ya Y nos salvará Y nos salvará Y nos salvará ¡Gracias! ¡Gracias!